¡Suscríbete al canal! Básicamente aquí van a encontrar servidores de muchas, muchas modalidades de juego La verdad que están súper, súper épicos Y bueno, ya saben, si quieren lo que voy diciendo Pues que traigan más páginas así que de servidores y todo eso Pues ya saben, apoye el video con su like Y compartí el video con sus amigos Para que más gente conozca estos increíbles servidores Que la verdad están súper, súper buenos, chicos Y bueno, pues como les comentaba Esta página tiene lo que voy diciendo Como un pequeño, se puede decir que servicio En el cual nos ofrece brindarnos con información de todos los servidores, chicos Están disponibles para la actual versión Que en este caso es la 0.2, chicos Como pueden ver ahí, servidores muy, muy genial Y unos, pues, tienen mucha capacidad Unos tienen más poca Y bueno, chicos, la verdad están súper, súper épicos Y bueno, ya saben que en la descripción del video Tendrán lo que hicieron el link de la página Y pues nada, chicos Solamente les voy a explicar unas cositas Y pues nada, para crear un servidor Esto es sencillo, chicos Aquí vamos a encontrar la IP Y pues nada, como vamos a lo que hicieron Saber cuál es la IP, chicos La IP es exactamente esto, chicos Después de los dos puntos Ya es el port En este caso, pues, ya saben que 1913 PS2 es el port default de Minecraft Y pues nada, chicos En este caso no cambia Solamente van a poner esta IP Que estoy, pues, se puede decir que seleccionando Y como les digo, o sea Así pasa con todos los servidores Después de los puntos Ya hacia la derecha Está lo que voy diciendo El port Y para la izquierda Está la IP, chicos Para que lo agreguen en su Minecraft Edition Vamos a agregar el ejemplo de LiveBot Básicamente porque es un servidor Muy, muy genial, chicos La verdad me encanta Y bueno, lo que tenemos que hacer Solamente para agregar LiveBot Es copiar la IP, chicos En este caso Pues la IP es esta Como ya les había comentado De los puntos hacia la izquierda Es la IP, chicos Así que pues nada Vamos a seleccionar un poquito por aquí A ver, es que A ver, batalla un poquito Para seleccionar Le doy en copiar, chicos Y nos vamos a ir a Minecraft Pocket Y chicos Vamos a ir a lo que es el juego De Minecraft Porque lo tengo Y pues nada, chicos Vamos a abrir el Minecraft Esperamos que se nos abra Y aquí le vamos a dar en jugar, chicos También les quiero comentar De que este Se puede decir que página Servidores funciona en cualquier versión Así que no se preocupen Si están en la build 4 Build 5 Build 6 No se, o sea Va a funcionar en cualquier versión, chicos Así que pues nada Vamos a darle aquí en jugar Le dan aquí en nuevo A un lado avanzado Tenemos una flechita Y una flechita Y aquí en IP Pues vamos a poner la IP Que ya les he comentado Y pues nada Le damos aquí en control B Y pues se les va a Lo que voy diciendo agregar Ustedes Si es el caso Que tu dispositivo No tiene para copiar Lo que voy diciendo así Pues ustedes solamente La apuntan en un papelito Y ya la copian, chicos Y bueno, le dan en listo Y una vez que ya tengan Todo agregado Y ya le tienen que agregar Solamente el nombre, chicos En este caso Pues yo el nombre le pongo Y bueno, chicos Le doy en listo Y bueno, ya saben Que el puerto Pues básicamente Ya les había comentado Que tienen que checar muy bien De que no cambien En este caso Pues queda así como está Y le dan en añadir servidor, chicos Y como pueden ver Pues se vienen para acá Y el servidor ya cargó Como pueden ver Es este El primero El SG150 LBSG.net Y bueno El SG LBSG.net Y pues nada, chicos Simplemente le damos aquí Voy a empezar a cargar, chicos Y bueno, vamos a esperar un momentito Como pueden ver Funciona correctamente Ya solamente es cuestión De que se registre Si no están registrados Que el servidor Pues le dice Cómo registrarse En este caso Ya estoy registrado Y me pide la contraseña Pero como les digo La verdad que está bastante genial Este servidor, chicos Van a poder Lo que yo he dicho Jugar un montón de cosas Y como les digo Cada servidor Pues ustedes van a ver Las modalidades que tiene Ya que pues la página Te permite saber O ver Básicamente las cosas Que tiene el servidor Como pueden ver A ver Aquí se me creció El minecraft A ver Y como pueden ver Este servidor tiene Los juegos del hambre Y pvp Pero hay unos que tienen Muchas más cosas, chicos Como les digo O sea, ya cuestión De ustedes Que buscan el servidor Que más les agrade Y bueno, chicos Ya saben que La descripción del video Tendrán el link De la página Para que se pasen A ver servidores Bastante épicos Y bueno, chicos Yo me despido Cuídense mucho Ya saben Si quieren que más páginas De servers Y server épicos Ya saben Apoyar el video Con su like Y compartir el video Con sus amigos Para que más gente Conozca esta increíble página Que la verdad Está súper súper épica Así que bueno, chicos Yo me despido Cuídense mucho Hasta la próxima Adiós Adiós